Tope lo que tope Quiero saber quién me sale, pa' que me la quite y se vaya con ella Uh, julé, me la quitaban y no, pero qué caray Uh, julé, pero qué risa me da Tirulirulí, tirulirulá, tirulirulí, tirulirulá Cuántas leches mis me quisieran de novio Pero no me cuadran a mí las almohadas Menos los zapatos que se andan usando Con pico de clavo y tacón de recada Uh, julé, me la quitaban y no, pero qué caray Uh, julé, pero qué risa me da Tirulirulí, tirulirulá, tirulirulí, tirulirulá A cuánto pelica no nada en el agua A cuánto pescado que nada y no se ahoga A cuánto pendiente me da que te mire Cuando vas con chencha que ya entró a la moda Uh, julé, me la quitaban y no, pero qué caray Uh, julé, pero qué risa me da Tirulirulí, tirulirulá, tirulirulí, tirulirulá Uf, yo, julé, pero qué caray Uf, yo, julé, pero qué caray